Con la musa entre mis besos de un lavense enamorado Quirpa le voy a cantar, Quirpa le voy a cantar Soy el mago defensor de la canta popular Mi nombre es Teban Bermúdez y así me pueden llamar Y el folclor de los toallados he venido a rescatar No soy llanero nativo como no era florentino Pero me gusta cantar, pero me gusta cantar Como todos los llaneros que defienden por amar Esta tierra gigantesca donde nuestra libertad Nos dejó Simón Bolívar, ese orgullo nacional Un recuerdo inolvidable de todos los folcloristas La Quirpa nacional es la historia de un gran hombre Que nació pa' parrandear y en una fiesta llanera Por envidia personal un cátire se acercó y lo mató con un puñal Fue triste y muy dolorosa la muerte de ese valiente Y líder de su lugar Y líder de su lugar Aunque todos los llaneros lo recuerdan al cantar Y mientras que existe el mundo su nombre será inmortal Porque Quirpa es un golobo que todos pueden bailar Yo voy a seguir cantando para todo el que me escucha Y no quiero terminar Y no quiero terminar Yo soy nacido en la tierra del ara crepuscular Y bien llamada de todo, la capital musical La ciudad es Barquisimeto y su golpe es tradicional Como buen venezolano a todos les doy la mano Para que exista amistad Para que exista amistad Yo no soy como son otros que envidia y hacen maldad Soy un hombre generoso de mucha cordialidad Con mi mente positiva todo voy a superar